RSC te da la bienvenida. Hoy nos encontramos con esta nueva actualización de Xiaomi Hyper IOS. En este caso vamos a descargar la actualización 1.0.6.0 de 426 MB. Lo interesante es que Xiaomi menciona aquí las novedades de esta actualización de que sencillamente va a ser un parche de seguridad actualizado del mes de abril de 2024. Pero bueno, es un parche de seguridad bastante pesado. Puede tener algunas pequeñas correcciones en el sistema ya que el peso es un poquito alto, 427 MB. Estamos trabajando con un teléfono Xiaomi Redmi Note 12S, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. Entonces es esta la nueva actualización que nos ha llegado. Vamos a comenzar el proceso de descarga para ver qué novedades trae esta actualización. Es importante de que hagas las actualizaciones en tu teléfono. En este caso, como menciona, no es un cambio de software ni tampoco es una actualización que va a influir demasiado en lo que tiene que ver el software de tu sistema Android, sino que sencillamente es un parche de seguridad para corregir ciertas vulnerabilidades en tu sistema. Algunos les da miedo, pero los parches de seguridad sí es importante instalarlo. Son muy importantes instalar los parches de seguridad, ya que esto va a permitir que tu teléfono esté más seguro ante ataques externos que de pronto puedan venir tanto de Internet como también algunas vulnerabilidades en algunas aplicaciones que pueda tener tu terminal móvil. Así que las parches de seguridad, no sientas miedo de instalarlos. En nuestro caso, en este Xiaomi Redmi Note 12S, tenemos la versión 1.0.5.0. Esta versión es actualizada directamente por Xiaomi, ya que es un teléfono libre, no es comprado en ninguna compañía o operadora móvil, sino que fue comprado directamente en una tienda de Xiaomi. Entonces, ya casi está concluyendo aquí esta parte de la actualización. Entonces, vamos a instalarla. En videos más adelante les vamos a estar mostrando cómo nos fue con esta actualización, qué mejoras trajo, de pronto qué correcciones se hicieron, qué problemas tuvimos con ella, para que tú puedas tener la seguridad de que puedes hacer esta actualización. Entonces, recuerda, es Xiaomi Hyperadius versión 1.0.6.0 de 427 MB. Entonces, ya casi está, ya está extrayendo el paquete que acaba de descargar, 427 MB. Luego de que lo extrae, el sistema hace una verificación de que el paquete no esté corrupto, que no le falte algún archivo y que todo esté listo. Entonces, después de que esté listo, sencillamente les va a aparecer en la parte de abajo de que reinicien el terminal móvil. A veces, la parte de la extracción puede demorar un poco, porque es coger un archivo y descomprimirlo para que esté accesible. Cuando tú reinicies tu teléfono, el sistema pueda tomar ese nuevo paquete y reemplazar ciertos archivos en el sistema para que así se realice la actualización. Entonces, pronto les estaremos mostrando cómo nos fue. Y recuerda, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.